Luego de que activistas por los derechos humanos en Durango han externado que ante los feminicidios y agresiones sexuales que se han registrado, es necesaria la alerta de género para la entidad, la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Laura Elena Estrada Rodríguez, señaló que no coincide con eso. Tenemos que ver que la alerta de género no nos asusta. La alerta de género es una herramienta más que tiene el gobierno para apoyar y prevenir también. Y no sensibilizar, sino detectar y estar reteniendo, deteniendo este cáncer también, que es el feminicidio. Gracias, hasta donde yo tengo entendido, todavía no cumplimos con todos los requisitos. Sin embargo, si hay necesidad, por supuesto que estamos abiertas a pedir la alerta de género en Durango. Y te voy a decir por qué, porque no todo mundo, es como el acoso sexual o la violación. O sea, sabemos por oídos lo que sucede, pero hasta que no presentes tú una denuncia, no vas a tener nada tan claro como para formar parte de esa estadística. Sin embargo, también te voy a decir algo, en el Instituto no nos basamos en las estadísticas. No dejamos ni un momento en estar previniendo a cualquier nivel lo que es la violencia y todo lo que esto conlleva.